Chico, mi público, todos conmigo, fake, fake, me muero, chicos, estoy feliz de estar aquí, finalmente, por fin, estoy donde hay que estar, en Mega TV. No sabéis lo que he tenido que pasar, 10 años en esos canales, chicos, Telefutura, Univisión, todo pasando trabajo para llegar hasta aquí, la meca del entretenimiento, chicos, voy a besar el piso, voy a besar el piso, Mega TV. Esto es una cadena de verdad, este es un estudio de verdad, miren el gordo de la guitarra, bien alimentado. Lo que pasa, lo que pasa es que la tele engorda. Miren, miren, incluso estoy tan contento que emite un jingle. La meca, la meca, la única que se pega, me muero. La meca se pega y no es virus, ¿ah? Cuando estaba María, el virus al azar, también se pegaba, ¿no? Bueno, todavía recuerdo, miren, les quería comentar, hace algunos años, cuando Raulito, Alarcón, muy amico mío, éramos compañeros en el barrio, salíamos a jugar juntos, me llamó, me dijo, Franchi, quiero tener mi propia cadena. Yo fui a Home Depot, le compré una cadena de fantasía y miren todo lo que ha logrado Raulito, un aplauso. A mí, a mí lo que más me gusta de Megas es que aquí nadie habla de rating, porque no hay. Lo dije. Además, miren, lo que me gusta de este canal, la diferencia de los otros, este es un canal con periodistas serios, está, por ejemplo, Seriani, ¿se fija? Él estudió periodismo por internet. A propósito, me muero, Javier, te quiero, feinfein, ridículo, cópiame el estilo nomás, cópiamelo. Miren, estaba en el pasillo, adivinen con quién me encontré. Con quién. ¡Bello con Bailey, me muero! Bello, intelectual, pero qué gordo está Jaime. Yo no sé qué es lo que le da Silvita, no sé lo que le da Raul Encendido de desayuno. Está como gordo Jaime, no sé. Yo creo que si Jaime se cae en la cama, se cae para los dos lados. Está tan gordo que yo creo que el ángel de la guarda tiene que dormir en el dormitorio al lado. ¿Se han fijado que el show de Bailey casi no tiene escenografía? Se la comió. Qué ridículo. Yo creo que ese señor que yo vi no era Jaime Bailey. Ese señor es el que se comió a Jaime Bailey. Bueno, pero miren, también Jaime se ha comido varios. ¡Lo dije, lo dije, lo dije! Me castigo, me castigo. También vi otra estrella de Megatv ahí en el pasillo. Un grande espectáculo. ¡Fernando Hidalgo! ¡Qué bello, Fernando! ¡Qué bello! ¡Qué alto! ¡Qué alto suena la banda que tiene en el estudio! Es tan famoso, Fernando, que nadie lo puede pasar por alto. ¿Ustedes saben por qué Fernando es tan bajito? ¿Por qué? Para combinar con su rating. Lo dije, ridículo, Fernando. Es tan bajito que cuando a la policía le dice alto, él piensa que no es para él. Y qué elegante, ¿ah? Qué elegante el señor que tiene en el piano. Bueno, hay que reconocer, eso sí, al César, lo que es del César. Fernando Hidalgo es una leyenda del espectáculo, chicos. Tenemos que reconocerlo. Ah, fein, fein, fein para ti, Fernando. Fíjense que el primer invitado que tuvo Fernando Hidalgo fue Pedro. No Pedro Infante. Pedro, el de los Picapiedras. Dicen que su social security está en número romano. Igual al de Pible. Me muero. Es que los artistas, chicos, los artistas hacen cualquier cosa por estar aquí en Mega. Mira, incluso me han dicho, hay algunos chicos que se hacen pasar por empleados del canal. Y si no me creen, miren esto, miren la foto, miren. Ahí está, mira, Juan Gabriel ha sido de pasar por security. Todo para que lo consideren aquí en Mega. Mira, mira, la señora de la limpieza, míralo, aquí en Mega, mira. Shakira, ridícula. Todos quieren estar en Mega. Mira, el de la cocina, mira el de la cocina. Ahí está, Luis Miguel, me muero. Me muero. Pero bueno, chicos, estoy feliz de estar en Mega. Estoy feliz. Espérate que me llaman, me llaman. Permiso. Sí. María Elvira, me muero. Que está en Gente B. ¿Y la gente te ve? Un nuevo contrato. Chicos, me llaman de Gente B. Tengo que ir a otro contrato, me muero. Fake, fake para mi público. Qué falta de respeto, fuera de aquí. Ya regresamos, le pido disculpas. Qué locura, franchismoso.